la cosita por el puro placer que me causa leer una ciudad llena de calles y cloacas, llena de santos, héroes, cordioseros, locos llena de banalidad y embriaguez, llena de lluvia y truenos y periodos de ahogo un poema es una ciudad en guerra, un poema es una ciudad preguntando por qué a un reloj un poema es una ciudad ardiendo, un poema es una ciudad bajo las armas sus barberías llenas de borrachos escandalosos un poema es una ciudad donde dios cabalga desnudo por la calle como si fuera lady godiva, donde los perros ladran de noche y persiguen una bandera un poema es una ciudad de poemas, muchos de ellos muy parecidos y envidiosos y amargados la lluvia se derramaba sobre la calle anegada sobre las yardas trepaban los escalones y entraban en las casas había mecheros y jergas y la lluvia constante caía sobre los excusados burbujeando, oscuras, locas, remolineando y los viejos carros de defensa en las calles carros que tenían problemas para arrancar y en un día soleado en las y las desempleados se detenían mirando en las ventanas las viejas máquinas muriendo como cosas vivientes los desempleados fracasados en tiempo de fracaso tenía una tristeza espantosa, aquella mujer estaba allí sentada y me dijo ¿es usted realmente Charles Bukowski? y yo le dije, dejemos eso, no encuentro bien tengo una tremenda tristeza y lo único que quiero es echarte un polvo ella se rió, creía que me las estaba dando de listo y yo no miraba más que sus piernas delgadas delgadas, celestiales, veía su hígado y sus entrañas temblando, veía a Cristo allí dentro bailando un folclor todas mis carencias interiores se sublevaron y fui hacia ella y la tumbé en el sofá y le levanté el vestido hasta el cuello y me importó un pito, si era una violación o el fin del mundo volver a estar ahí, en un sitio real si, sus bragas estaban en el suelo y mi polla entró, mi polla entró, oh Dios, mi polla entró y yo era Charles, alguien gracias, gracias, será un punto de vista eso es un punto de vista Gracias por ver el video.